¡Familia de Algo! ¿Cómo están? Yo soy Alex y esto es Algo de Ustedes en menos de 3 minutos. No, no hay recomendación del día de hoy. Este es un aviso especial para que todos nuestros amigos bikers tengan cuidado, ya que a partir de este 1 de agosto, todos los policías que son de tránsito en la Ciudad de México tienen la facultad para recoger tu motocicleta si tú no tienes una licencia de manejar que sea especializada para motociclistas. Es muy importante que todos sepan de esto. Si ustedes tienen algún amigo, si ustedes no están aquí en Ciudad de México y tienen algún amigo que radica aquí, avísenle. Avísenle que es importante que tenga ya su licencia especial de motociclista. ¿Por qué? Porque si te para algún policía, algún tránsito y no traes esta, en especial este tipo de licencia, te van a remitir la motocicleta a donde le toque a alguno de estos corralones, como se llaman aquí en México. Entonces tengan mucho cuidado, todos los policías van a estar intentando hacer su agosto, así que valga la redundancia, pero sí hay que tener mucho cuidado con esto, es información muy importante, porque si te la quitan, pues imagínate en qué problema te vas a meter. Entonces, anteriormente podías, inclusive algunos, podíamos manejar motocicleta con la misma licencia de automovilista, que decía que incluía auto, motocicleta, camioneta, hasta tres y media, hasta la capacidad de tres toneladas y media en una camioneta. Ahora ya no va a ser permitido esto, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. A partir del primero de agosto de este año, de 2021, los policías van a tener la facultad para remitir tu vehículo de dos ruedas. Entonces hay que tener cuidado, les dejo esta información al costo, chequenla, les voy a poner aquí la página para que la vean exactamente dónde está el reglamento y ahí podamos cuidarnos entre nosotros unos a otros. Entonces cuídense mucho en esta temporada de lluvias a todos nuestros amigos bikers y nos vemos la próxima. Esto fue algo de ustedes en menos de tres minutos. Nos vemos la próxima, cuídense. Chao. Chao.